Este programa es traído a ustedes por Mal Arte, Diseño Gráfico, Arte e Ilustración. Consiguen el Instagram como mal.arte. Bienvenidos a Cultura Etílica, la única pega en la que en lugar de perder neuronas, te las multiplica. Bienvenidos sean todos a Cultura Etílica, el podcast que viene del futuro. Bueno, quien les habla en esta ocasión es marcoloski, arroba mal.arte en Instagram, acompañado como siempre de manuelalzuru, arroba ikemanu en Instagram. El día de hoy, como dije, venimos a traerles un podcast del futuro en el que hablamos de una serie de libros, pero más que nada nos vamos a centrar en la película llamada Blade Runner 2046. Esta es una película de ciencia ficción que combina elementos del cine noir, o lo que sería para la literatura la novela negra, y una distopía. Pero antes de proseguir, quiero que, bueno, que Manuel salude, por supuesto. Saludos, Manuel. ¿Cómo están todos? Ya Marco lo dijo, mi nombre es Manuel Alzuru, y lamento decirte que es, te peleaste por tres años, es 2049 el de Blade Runner, pero todo bien. 2049, tienes toda, toda la razón. ¿Tú sabes por qué me peleé? Este dato lo voy a decir más adelante. Ok. Pero me peleé porque justamente hay una película que se llama 2046, que es de, creo que es de un cineasta asiático, que es futurista también. Y ha hablado de una trama muy similar a la de Blade Runner, en el sentido de que hay unas, este, sexoservidoras, que son como una especie de androides, que gracias a que el ser humano se ha vuelto como que tan exigente en sus relaciones personales, en esa trama argumental, pues deciden que la emocionalidad transcurra solamente entre humanos y máquinas que están diseñadas especialmente para complacerlos. Y en parte, de eso es de lo que trata Blade Runner. Eso es correcto. Así que, como dice El Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado aquí. Déjame decirte que yo tenía bastante miedo también de decir el título de la película porque, si has notado, seguramente en las redes sociales, ahorita hay un boom con un juego que se llama Cyberpunk 2077. Entonces, yo como que hay demasiados años 2000s en cosas de futuro, distintos años. Entonces, como que tenía miedo de confundir los años justamente por eso, porque ha estado ese juego en boca de todo el mundo y cada publicación que veo tiene el mismo año, el mismo año, el mismo año cuando ayer estaba armando guion de esto, cuando hablaba decía como que 2077, y decía como que no, 2049, hijo. Te fuiste muchos años arriba. 2012, claro. Claro, exacto. Pero bueno, Sí, sí, sí. Esta película en sí es muy interesante porque no tiene un público tan grande como debería, me parece. O sea, es decir, lo que pasa es que es una película que entiendo y respeto mucho esta opinión, es larga. Es cierto, es una película larga, es una película que no pasa muy rápido, pero también depende mucho qué es lo que tú esperabas ir a ver, ¿no? Cuando, obviamente, te metes en el tema, lees un poco, te enteras de qué trata la película, porque evidentemente esta es la segunda, o sea, tenías que ver. Si viste la primera, evidentemente sabías que esta venía a ser larga. Si no, como me pasó a mí, que yo no vi la primera antes de ver esta, hablé con Jesús, que es el que estuvo con nosotros en el podcast pasado, y él me dijo de qué trataba todo, de qué iba. Y me advirtió desde el principio, es una película que va a ser larga. Entonces fue como, bueno, yo entré ya con completas expectativas con respecto al tiempo, con respecto a más o menos a lo que iba a durar, y a mí no se me hizo larga, sinceramente. Es larga, pero no se me hizo larga. ¿A ti qué te parece? Ok, ok. Bueno, muy bien. A mí también me pareció, justamente ahora que estás mencionando esto, concuerdo mucho en que fue una película, te he hablado un poco de esto antes de comenzar el podcast, que es una película, no sé si larga sería el término, obviamente la película dura casi tres horas, por supuesto que tiene su duración, pero tiene un ritmo contemplativo. Sí. Por lo cual creo que conviene mucho, en esta película, porque, claro, este, justamente, aquí te voy a hablar de un par de cosas bastante interesantes, que es que a pesar de ser una película de cine noir, o de, lo que sería en la literatura, una novela negra, este, nos empieza a hablar de una historia policial, ¿no? Sí, sí. Básicamente, es una historia de un detective, que está buscando a un, un, el, encuentra el cadáver de una replicante, replicante en esta película, quiere decir, una especie de androide, que hace, los androides en este mundo, en este plano existencial, donde se desarrolla esta película, han evolucionado a tal punto, que son indistinguibles de los seres humanos. Exacto, es difícil saber quién es humano y quién es réplica. Exactamente. Solamente se distinguen por el hecho de que viven mucho menos, tienen una fuerza sobrehumana, y que no pueden dar a luz, o engendrar a otros seres humanos. Entonces, nada, la película empieza a transcurrir así, y hubo algo que, no sé si tú también lo identificaste un poco, que es el hecho de que, a pesar de que es un policial, es una película muy contemplativa, que va a su ritmo, se toma el, el, la libertad, de andar como le da la gana de andar, y justamente en eso se me pareció bastante a Mr. Mercedes de Stephen King. Sin duda. Es decir, no es una película... No te mantienes un ritmo acelerado todo el tiempo, ni un ritmo lento todo el tiempo, dependiendo de qué es lo que está sucediendo en el momento determinado, la película te va dando un ritmo más rápido, más lento. De repente, para ti te parece, te puede parecer que una escena debió pasar mucho más rápido, o mucho más lento, pero en realidad es un ritmo que, me parece que está trabajado muy con respecto a lo que estás viendo. O sea, no tanto con respecto a la historia, a la velocidad de la historia, por decirte algo. Total, total. O sea, la película realmente, no es, este, por el hecho de ser un policial, eh, algo que ocurre súper dinámico, y es una carrera contra el tiempo, para salvar el mundo, porque el gringo rubio tiene que salvar a la humanidad de los comunistas nazis. No, o sea, es una cosa como que es muy introspectiva, se toma su tiempo, y ese tiempo vale la pena. ¿Sabes? Además de que cada pregunta que te plantean, dependiendo de lo que está sucediendo, generalmente es tan importante como la anterior o como la que sigue. Entonces, por eso es que el tiempo es valioso, porque no solamente te están mostrando un montón de imágenes bien bonitas y bien hechas, con efectos especiales impresionantes, sino que además de eso, en el momento que lo estás viendo, generalmente te están haciendo una pregunta a ti como espectador, ¿cómo resolverías tú esto? ¿O qué te parece a ti esto que te estoy mostrando? Como por ejemplo, hay una escena que a mí me gustó un montón, que es cuando, eh, el personaje principal, que tiene un código, ¿no? Que se dice que es K, pero es un código larguísimo, que al final se termina llamando Joey, está sentado en una mesa, tranquilamente, y está viendo las fotos, de un árbol que está muerto, pero en ese árbol consiguió el, la caja, el cofre, en donde estaban los restos de la, eh, o de la, de la réplica, de la mujer que es réplica. Entonces, en ese momento, le llegan tres prostitutas, ¿no? A hablar con él y tal, como para engatusarlo, para ver con cuál de las tres se quiere quedar él, y resulta que, él aprieta el botón que tiene en el bolsillo, y ese botón hace un ruido que, en esta, en esta realidad, en esa realidad, ese ruido es una mujer virtual. Entonces, súper loco, porque la tipa lo mira y le dice, ah, es que a ti no te gustan las mujeres reales, y el tipo la ve como, y sigue viendo su foto, y es como, o sea, llegar al planteamiento, o sea, a lo que voy, es que llegas a un planteamiento, de que puede pasar, que estás en una relación amorosa, con alguien que no es físico. Sí. O sea, que es un poco lo que nos habla en la película Air, de Joaquín Phoenix. Sí, sí, pero lo que digo, o sea, lo impactante aquí, es que él está siendo fiel a la pareja, incluso, sin ser físicamente real, o sea, que es un programa que, el código va generando, una supuesta personalidad, porque en realidad, qué tan diferente puede ser una de otra, porque es programado según, ¿no? Ahí es donde entran los según, y el tipo la respeta como cualquier relación es normal en la vida. Total, total. Entonces, por eso que te digo, o sea, y estamos hablando de un policial, ahí es a donde voy, ¿no? O sea, estamos hablando de un policial, pero esa escena, en ese momento determinado, te hace una pregunta determinada, y te da el tiempo para que la analices, y la vayas desmenuzando en el tiempo determinado, porque en ese momentico que está sucediendo eso, tú te haces un montón de preguntas, te vas resolviendo, y ya después te cambia la trama, pero ese hilo sigue ahí vivo dentro de la película de principio a fin, que es lo interesante también. Sí, sí, total, o sea, es imposible una vez que tú ves esta película, y a medida que la ves, plantearte preguntas como que, ok, nosotros entramos en una fase de evolución tecnológica, esto en la realidad que se desarrolla Blade Runner, yo no lo consideraría tanto como una tecnocracia, que es como mucha gente la ha denominado, yo pienso más bien que ser una corporatocracia, porque si te pones a ver, todo es, sí, todo, o sea, hasta los mismos humanos salen de una fábrica, o sea, no es tipo el gobierno que lo fabrica, es como una empresa, que hace humanos, y que los humanos, bueno, nada, cumplen un papel, un rol en la sociedad, entonces, exactamente, entonces eso te hace plantearte, como en esa escena que acabas tú de mencionar, de las prostitutas, y del tipo que es fiel a su pareja, así sea holográfica, cosas como que, y a dónde nos va a llevar la emocionalidad, a dónde nos va a llevar las relaciones en pareja, ya cuando hasta el hecho de un cuerpo físico, deje de existir, o deje de ser irrelevante, un poco existe, claro, o sea, eso mismo, o sea, a ver, si tú tienes una pareja a distancia, un poco lo que pasaba con los romances de la literatura clásica, este, que eran, no sé, parejas que estaban separadas por el espacio, este, Romeo y Julieta, no sé, la literatura shakespeariana, nos habló un poco de eso también, qué pasa con eso de el anhelo hacia alguien que no es físico, existe el amor, existe la pasión y todo y tal, pero no hay algo físico, entonces Blade Runner lo que hace es plantearte la misma premisa shakespeariana o clásica, en este sentido de la literatura, en un aspecto totalmente moderno, ¿no? O sea, pero sumamente efectivo, en el sentido de, bueno, y qué tanto puedes tú anhelar algo que, no está, es un holograma, o sea, existe realmente ese amor, te lo estás inventando, porque no deja de ser un software, ¿me entiendes? No deja de ser un código creado por computadora, pero si nos vamos a la larga, si lo miramos de una manera un poco más hacia atrás, este mismo hombre que tiene esa relación con ese holograma, también es un replicante, también fue creado por una máquina, no es un robot total, pero sí es en parte un humano creado, ¿qué tanto puede ser real o no? el amor que exista entre una persona, bien sea que sea creado por una máquina o no, porque al fin y al cabo era una persona, tenía sentimientos, recuerdos humanos, tenía sensaciones y tal, con ese holograma que tenía, y que era entre comillas la esposa, que llegaba a la casa y lo atendía y todo, y justamente al ver esa escena, a mí me pareció muy interesante, por el hecho de decir, ok, esta es una sociedad súper futurista, súper avanzada y tal, y fíjate que la esposa cuando lo recibe en la casa, bueno, esposa entre comillas, porque es un holograma, es un holograma, sí, sí, un programa de computadoras diseñado para que el tipo se sienta bien recibido en su hogar, pero se vestía de una manera tipo años 30, ¿no? con unas actitudes también, no digamos machistas, sino digamos tipo serviles, con respecto al tipo, obviamente es un programa de computadoras, está diseñado para eso, está programado para que sea así, exactamente, totalmente, pero entonces eso me hizo retrotraerme a cosas como que, por ejemplo, el Kindle, o los PDF que uno lee por computadoras, hay unos PDF que tú los estás leyendo, y cuando pasas la página, se ve una animación como si tú literal pasaras una página digital, ¿ves? entonces esas cosas me hacen decir tipo, ok, nosotros somos seres, somos primates, avanzados, que nos gusta la tecnología, nos parece útil, nos parece práctica, nos parece genial, pero no queremos desechar lo natural, porque lo natural nos hace sentirnos humanos, nos hace sentirnos vivos, todavía, entonces, justamente por eso es que a mucha gente, le dan miedo los robots, que parecen muy humanos, porque sientes que es algo como que te va a reemplazar, o sea, hay como una distancia, una línea muy fina, que divide, todos los beneficios, que te pueden traer la tecnología, a, los, los instintos primarios, que tú tienes, que tú tienes, claro, entonces eso, eso me hizo pensar mucho a esta esposa virtual, que tenía el tipo, con sus ademanes, este, no sé, antiguos, y como ella cambiaba de ropa, junto con las expresiones, o las emociones que tenía, justamente para dar a, a relucir de repente una faceta más divertida, o una más hogareña, o una más, no sé, salvaje, qué sé yo, eso me gustó, eso me gustó, y me pareció como que, mira, eh, qué genial es esto que decía, por ejemplo, este señor, Aquiles Nasoa, que él decía que el humor, es la manera de hacer, pensar, a alguien, sin que la persona se dé cuenta de que estás pensando, aquí aplica lo mismo en cuanto a la ciencia ficción, claro, sin duda, claro, porque, estás siendo, estás siendo parte, de la ficción, sin darte cuenta de que estás siendo parte de ella, claro, obviamente, eh, lo, lo, lo que a mí también me llamó muchísimo la atención, fue, el desarrollo de esos dos personajes, o sea, el desarrollo, no solamente, este, es, es como, como personaje escrito, en papel, e interpretado, sino, el desarrollo directamente, de la personalidad de cada uno, de esos dos personajes, porque, si, estamos partiendo del supuesto, que ambos son creados, y estamos partiendo del supuesto de que ambos tienen un rol determinado, dentro de lo que, para lo que fueron creados, y uno ve el principio de la película, y, cada simplemente es un policía, o sea, un policía, al que le llaman un Blade Runner, que es el que caza a los, a los, a los, a los mismos robots creados, pero, de código viejo, que fueron antes del Blackout, entonces, los descontinuados, los descontinuados, exactamente, a ver, a ver, perdón que te interrumpa, pero ahí dicen que el Blackout, ocurrió, ¿cuándo? En el, 20, en el 20, en el 2020, o sea, aquí, todo junto, chamo, todo junto, lo que pasa es que el 20, ya está como, puesto ahí en la mirita, de todas las películas futuristas, entonces, bueno, la verdad es que no se pelaron mucho, la cosa, la cosa es que, es un desarrollo curioso, porque tú ves, que cuando él termina de hacer la misión, la primera misión, ¿no? que es en donde él descubre, que hay una caja ahí, en el árbol, cuando él, cuando él llega, a lo que sería su oficina, bueno, a la, a la, a la torre, él se sienta frente a una máquina, que le hace preguntas, y él tiene que repetir, y es simplemente, o sea, para ver expresiones, para ver si hay cambios, para ver si hay algo, y él responde literalmente, me encantó esa escena, como un robot, me encantó, sí, total, sí, totalmente, la cosa es que, como celdas interconectadas, me encantó esa escena, o sea, me pareció como que, tanto, tanto el mecanicismo, del tipo repitiendo, una y otra vez, la misma frase, como la burocracia, que se ve en la que el sistema, funciona, encapsula a los seres humanos, sí, me pareció brutal, o sea, una, tanto metafóricamente, como artísticamente, como literariamente, me pareció, brillante, de verdad, sin duda, no, bueno, lo que iba es que, o sea, ahí, el tipo era un robot, o sea, actuaba como un robot, creía que era un robot, y cuando, y cuando entra el tema, de que se dan cuenta, de que los restos, de la replicante, tienen una, fisura en los huesos, o sea, o fractura, porque muere en un parto, eso quiere decir que, un replicante pudo tener un hijo, cosa que, era impensable, e imposible, el tipo, empieza a cuestionarse cosas, muy humanas, y eso, es muy llamativo, ¿por qué? porque el tipo, dice, bueno, nosotros somos creados, por lo que a nosotros, nos implantan recuerdos, que no vivimos, exacto, por lo que, contaron, que él, él en una escena lo dice, o sea, hablarte de mí, niño, es muy raro, porque yo no fui niño, ahí me implantaron eso, ¿no? Exacto, literalmente, te estoy contando, un recuerdo implantado, algo que alguien más implantó, en mi cerebro, exacto, y, pasa de eso, ¿no? de ese razonamiento lógico, al siguiente razonamiento, que es, o sea, que si alguien nace, independientemente, de si sea de una máquina, o de un humano, tiene alma, o sea, se cuestiona el alma, qué cosa tan, o sea, tan humana es, que por simple, por el simple hecho de nacer, va directamente, relacionado a, tienes un alma, ¿no? O sea, eso te trae un alma, ¿no? Porque yo fui creado, o sea, y en los dos, en teoría naces, porque, o sea, tipo, es simplemente la primera a llegar al mundo, independientemente, si llegas adulto, llegas niño, naces, pero el cuestionamiento del alma, viene a ser, cuando es concebido, pues, en un acto, sea como sea, y nace. Que, que ojo, ojo que no debería ser algo, no sé, por lo menos a mi parecer, no me parecería algo, tan condición sine qua non, que tú naces, y aseguro tienes que tener un alma. Eso es lo que voy yo. Ahora, eso es lo que voy yo. Como el tipo, como el tipo, en un ser creado, acostumbrado a un mundo de seres creados, también, y que sabe que es creado. Ahí es donde entra el gran problema, claro, donde entra el problema de identidad. Por supuesto, y después, lo importante del caso es que, después, de todo este peo, que él tiene que empezar a encontrar al hijo, de la replicante, ¿no? entra en un plano muy interesante, el cambio de personalidad de la esposa. O sea, que ahí me parece que, no sé por qué bien, o sea, ahí tendría, o sea, que pensar que, que evidentemente el programa, y la programación puede, puede, generar personalidad, ¿no? Más allá de lo que ya está escrito en código, porque la tipa empieza a tener patrones muy extraños. O sea, empieza a tener patrones, más allá de complacerlo comúnmente, de llegas a la casa, te doy un plato de comida, me he visto y te bailo, a decirle, mira, tú eres muy especial, pero ¿por qué tú eres muy especial? O sea, tú no es que eres muy especial, porque te quiero y eres muy especial. No, tú eres muy especial, porque tú me has contado este sueño, millones de veces, o este recuerdo, millones de veces, y resulta que, este recuerdo que tienes este caballo, con esta fecha, es muy especial. O sea, ¿entiendes? O sea, como que la tipa empieza a conectar cosas súper extrañas, y hacerle peticiones raras, ¿no? De, mira, quiero ir contigo, de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, como que, como que todo empieza a hacer una transformación de la personalidad. Puede venir incluso dentro de una persona literalmente creada a punta de código, como es el holograma, que ni siquiera es persona. O sea, que estás creando simplemente el cerebro, digámoslo así. Claro. Sí, sí, deja de ser un ser complaciente para convertirse en alguien autónomo, con personalidad, y, funcional. Claro, sigue estando de parte de la persona que fue programada para complacer, pero se sale de lo establecido. Exacto, porque tú ves el... Y es cuando te genera ese planteamiento tipo, mierda. Claro, porque además ves el patrón, el patrón inicial que te plantean de la esposa. Luego cuando él está casi al final de la película, que él ve la propaganda en la calle, que además la propaganda me parece espectacular a nivel gráfico. Increíble. Pero espectacular. Increíble todos esos hologramas. Por eso te digo que es una corporatocracia, porque aún más allá del tema de los androides creados como parte funcional de la sociedad, fíjate todo el presupuesto que se nota en la película y todo el gran papel que juega la publicidad y el consumo dentro de la sociedad. Y de ese mundo, se nota que es una corporatocracia, eso es lo más importante, la industria ahí. La forma en que lo maneja también la industria, claro, y tú ves la propaganda y es la misma frase que le dijo al principio de la película La Tipa, o sea, es literalmente un código de palabras y de frases predeterminadas, que es lo que digo yo que quiebra, que varía, que desajusta en el tema de la esposa. Sí, sí, total, total, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, me pareció realmente efectiva la película. Sobre todo hay cosas bastante interesantes de mencionar, que es que a mí me parece que esta película como secuela es muy efectiva, es bastante importante, justamente en esta época donde fíjate, han hecho tantas secuelas que nadie pidió, como los cazafantasmas feministas inclusivos, como a ver, los cuatro fantásticos, que fueron secuelas que pasaron sin pena ni gloria, o como las 40 mil millones de películas que se han hecho rápido y furioso. Exacto. Que a mí me parece que esta secuela es una manera, es una tesis en la que se dice así es que se hace una secuela. O sea, se hace de una manera bien hecha, bien pensada, con un buen guión, con un buen director, con un buen casting, con una dirección de arte impecable, porque hermano, tú agarras cualquier escena de esta película, la que te dé la gana, le tomas una foto, y la montas como un cuadro, y se va a ver rechísimo en tu sala. No, y además estamos hablando de que la paleta de colores utilizado, dependiendo de la escena, es brillante, pero brillante. Hermano, a mí, de las cosas que más me gustaron de esta película, fueron las escenas del desierto. No, y el, y... No, por Dios, o sea, qué belleza. Y cuando entra a la casa. Qué belleza de color, Cuando entra a la casa, sabes, que la casa está como abandonada, y sigue siendo el desierto, y sigue usando los mismos tonos amarillentos del desierto, pero con cosas de otros colores, que si azules y tal, pero muy, muy, muy así, esa amarillo tierra, de desierto y tal, sí. Exacto, por eso te digo que, coño, se nota que le hicieron con amor, pues. Y con intención de hacer las cosas, con un sentido muy visual, o sea, cuando era demasiado futurista, los colores así neón, azul, naranjao, fuerte. Ahora, te vas al desierto, y así todo amarillo y tal, bastante, tipo, Westworld. Que se nota que es tóxico el ambiente. Ajá. O sea, eso. Que no hay vida. Que es un desierto, pero no es un desierto tipo anormal, sino que un desierto no joda. Estás ahí, te mueres a los cinco minutos. Sí, total. Por nada más, por el ambiente, pues. Lo que quiero, a lo que quiero ir yo con esto, es que se nota que fue algo que hicieron, no porque la productora lo pidió, no porque ya teníamos el contrato de hacer la secuela, no. O sea, fue algo hecho, a medida. Como el Señor de los Anillos. Sí, sí, Con mucha, con mucho amor por el cine, con mucha intención, y con mucha mesura en lo que se estaba haciendo. Otra cosa también que me hace decir que esta es una secuela espectacular, no hace falta que veas la precuela, o sea, no hace falta que tú sepas que es Blade Runner, no hace falta que tú sepas nada de ciencia ficción para entender perfectamente esta película, a ti ni siquiera te tiene que gustar la ciencia ficción para que tú veas esta película, la entiendas perfectamente y te guste. Justamente lo mismo que pasa con el Joker de Joaquin Phoenix. Puede no gustarte los superhéroes, puede no gustarte justamente DC, sino que te guste Marvel, pero la película te hace un planteamiento brillante. Claro, es lo mismo. E incluso esta te plantea un prólogo muy chiquitico de, creo que son como cuatro párrafos pequeñitos, donde te dicen que es un Blade Runner. Como por si acaso, como para que estés claro de la palabra. Para que estés claro de lo que significa. Exacto, pero no te están hablando nada de la precuela, ni te están hablando nada de esta película en sí, sino como para que sepas qué significa ser un Blade Runner. Más nada. Es como para que no estés perdido cuando hablen de un Blade Runner. Es como ok, es como que perfecto, es como que súper minimal y que, bueno, esto funciona así, tal, 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 descontinuado en este año, sí, Blade Runner, listo, ya está, arranca la película. Exacto, o sea, eso mismo que acabas de decir tú, la única introducción que tú tienes que tener para entender la obra son uno o dos párrafos. Ya, y arranca. O sea, no hace falta que yo te diga, no, porque te acuerdas cuando vimos Star Wars capítulo 3 que Chewbacca salía piloteando al Halcón Milenario, o sea, no, no hace falta nada de información, solamente uno o dos párrafos para que tú sepas, este concepto significa esto y este otro, este otro. Ya. Y entiendes todo perfectamente. Te pregunto, ¿cuál es tu personaje favorito de Blade Runner? O sea, de ahí de todo el, así, exacto, que tú dices, vega, este tipo, me encantó. Harrison Ford. ¿En serio? Sí. Sí. Sí, sin que me quede nada por dentro, me parece el mejor personaje. Brutal. ¿Cuál es el tuyo? El mío es Yareleto. ¿Puedo preguntar por qué? Porque todos sus diálogos son muy fritos. Sí, sí. Además es que es medio ciego y vaina. Es que es ciego, justamente, o sea, lo que me parece interesante, el tipo, es que te habla desde la postura de un dios. Sí. Siempre. Siempre es como que muy bíblico, en todo su planteamiento, estoy de acuerdo. Pero no me pareció el mejor. No, no, no es que me parezca el mejor. Es que me parezca mi favorito. Sí. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que a mí como que me cuesta generar empatía con personas que toman distancia de la humanidad. Claro. O sea, no de la humanidad en general, sino de que, no sé, a mí me es más fácil generar empatía con Harrison Ford, que estaba metido en un búnker ahí en medio de un desierto, llevando coñazo y emborrachándose todos los días, que con Yareleto que tenía todos los reglas, el mundo era ciego y vivía en una mansión intocable ahí en medio de la nada. Sí. ¿Me entiendes? Sí. O sea, es como que me llega más Harrison Ford, así como que, te entiendo hermano. Además, es que lo vimos en Blade Runner 1, y fue tipo, wow, demasiado rechicado. Sin embargo, también rescato muchísimo la esposa de K, de yo. El holograma. El holograma. Claro. El holograma, siento que la logra mucho. Eso sí te lo logra, pero Daniel es absurdo. Es muy bueno. Porque además, bueno mira, la tipa hace un... Perdón, dime. No, no, para cerrar de por qué también me gusta mucho esa tipa, porque la tipa hace un gesto, me parece, yo creo que, o sea, dentro del planteamiento de que la tipa es complaciente y no sé qué, y de que estoy diciendo que la tipa va cambiando los patrones para complacer, o sea, dentro de la misma premisa ella va cambiando los patrones, siento que ella hace un gesto de amor burda e interesante hacia su esposo, que es que ella sabe que no puede tocarlo, porque no puede, bueno, le contrata a una prostituta porque quiere poseer, eso me parece súper extraño, pero bueno, dentro de la lógica del peo, rarísimo, es lo más, o sea, para hacer un programa, me parece el acto de amor más bestial que puedes llegar a hacer, porque es como, sabes, no puedo hacerlo, pero la única manera de hacerlo es esta, si quieres hacerlo, dale, para adelante, pero si no, también te entiendo, pero este es lo que te puedo ofrecer, o sea, me parece muy interesante que llegas hasta el punto de no esperar, o sea, porque uno cuando, me imagino, compras el programa, tú esperas ciertas cosas, charlas, no sé qué, risas y vaina, pero hasta ahí, más de eso que vas, no esperas nada, como una relación a distancia, tú que esperas con una relación a distancia, hablar, no sé qué, cámara, verlo, pero más allá, o sea, un contacto imposible, porque no se puede, es físicamente imposible, y la manera más increíble que la tienda planteó, aparte que esa escena es, en efectos especiales, no joda, yo creo que de las más impactantes, es brutal, es brutal, sí, alquila a la tipa, la dice, mira, ven acá, y luego le dice, vete para el coño, pues ya te usé, o sea, así de seria es la, la hologramática, fuera de mi casa, hasta despota, ¿no? Ajá, sí, porque me encanta, y aparte la actriz es bella. Sí, como te digo, ahí es donde te genera ese tipo de planteamiento, es tipo, bueno, claro, ¿a dónde nos va a llevar la emocionaria? ¿a dónde nos va a llevar la sexualidad? O sea, si nosotros llegamos al punto en que la tecnología borra los límites, sí, ¿no? O sea, no hay límites gracias a la tecnología, ¿qué es entonces la sexualidad para nosotros? Porque, a ver, yo te puedo decir de que la sexualidad como tal, tiene esa ansiedad en cuanto tú logres cumplir los deseos que te impone el cuerpo, pero una vez cumplidos esos deseos, ¿qué pasa con el deseo? se agota en ese momento para nosotros porque somos seres humanos físicos, ¿no? Por supuesto. Pero entonces, pero entonces, claro, plantearte qué sería la sexualidad en un punto donde ya los límites humanos no son lo que tenemos nosotros, mierda, o sea, te empiezas a plantear cosas como que, bueno, hasta qué punto se vuelve, no sé, una aberración, o una utopía, o una cosa que no tiene cabida en el cerebro humano por las limitaciones físicas que nosotros tenemos, entonces, coño, no sé, o sea, me parece muy interesante el tipo como para dialogarlo, es genial cuando una película te da en qué pensar, y en este punto, así sea en eso, Blade Runner es efectiva por todos los lados. Sin duda, sin duda. Eso sí te lo puedo decir. Sí. ¿Qué más te iba a decir? Roger Dickinson es el caballero señor emperador glorioso responsable de la dirección fotográfica de esta película. Ese señor merece un ojo de una estatua. Sin duda. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque esta es una de esas películas de ciencia ficción o futurista que junto con Mad Max, Furio Road, no sé si tú la llegaste a ver, es un ejemplo brutal. Bueno, perfecto que le llegaste a ver porque estás claro, lo que te estoy diciendo, son un ejemplo brutal de cómo se debe hacer una secuela con cánones estéticos que dejan por todo lo alto el arte. O sea, Mad Max, Furio Road y Blade Runner 2049, pasan el sello de calidad de Malarte Producciones. Esto es arte, caballero. Así se los digo. Claro. De verdad. De verdad. Junto con eso, hay que decir otros datos como que, por ejemplo, el señor Hans Zimmer es el encargado de la música. Ah, esa es otra. Que me parece otro gran, gran acierto de esta película. Impresionante. Súper acierto. Este tipo ya lo vimos haciendo la música de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. También exageradamente buena. También exageradamente buena. Esa es película. Entonces, coño, este hombre, Hans Zimmer, tiene como que ese don de convertir cualquier película, obviamente no es por menospreciar la película, pero él le da el toque épico, ¿no? El toque de vaina hiper mega rechísima a cualquier cosa que le esté haciendo la música. Por supuesto. Entonces, coño, me parece muy genial, me parece muy genial. ¿Qué más te iba yo a decir? Ridley Scott, fue el director de cine y productor encargado de dirigir la primera parte de Blade Runner. ¿No? Sí. Este, cuando él dirigió esta película, él, tal vez sin quererlo, sentó las bases de lo que era la estética para las películas de ciencia ficción que se iban a hacer de ese momento en adelante. Y más que todo la futurista. Una onda medio, no sé, sí, sí, las películas futuristas, quiero decir, de ciencia ficción, tenían una estética oscura, tenían mucho que ver con cosas medio post-apocalípticas, cosas que podemos ver en películas, como por ejemplo, Fantasma en la Concha, o Ghost in the Shell, la película esta que salió. E incluso, a mí me pareció, sobre todo en el principio de esta, de Blade Runner 2049, que se parecía mucho a Prometheus. ¿Tú llegaste a ver Prometheus? No, no la vi. Bueno, lástima que no la viste, pero sí me pareció que, o sea, aquellos, no sé, miembros de la audiencia que hayan escuchado un poco sobre esta película, agarraron un poco de eso, porque sí, tiene mucho esto tipo de ambientes muy oscuros, futuristas, asépticos, ¿no? O sea, tipo, todo plástico, todo metálico, cero tierrita, sucio, mugre, nada de eso. Neón bastante. Y luces amarillas o verdes, neón, exacto, luces amarillas o verdes de neón, mostrando cosas muy... Como los hologramas, como las pantallas, como... Exacto, exacto, exacto. ¿Qué más te puedo decir yo respecto a esto? Bueno, la película se estrenó en el 2017, cosa que es importante decirlo, y claro, es la precuela de Blade Runner de 1982. ¿Te tardaron un poquito en hacer la secuela? Un poquitico, pero coño, para el resultado final no tengo nada que quejarme. No, para nada. De verdad. Nada de que quejarme. La película esta, la primera parte que hicieron en 1982, esa sí la dirigió Ridley Scott, y bueno, la secuela del 2017 es protagonizada por el recontra hiper mega expresivo actor Ryan, cara de panfilo, Gosling, que pudimos ver en películas como La La Land, por ejemplo. Sí. A mí no me cae muy bien él, pero bueno, aquí hizo un buen papel. En esta cumplió perfectamente con lo que se le pedía. Sinceramente. Sí, sí, pero cae bien en eso, ¿me entiendes? O sea, roles tipo de medio androide, o sea, bicho ahí, nada humano, ¿sabes? O sea, no muestra presión en la cara. Sí, claro. De acuerdo. Otra cosa súper importante que te voy a contar, que este dato, aquí es como tú dices, coño, por eso es que el podcast se llama Cultura Etílica. Ajá. Bueno, este, esta es la adaptación cinematográfica de la novela del escritor Philip K. Dick. Ok. Este señor escribió un libro que se llama, abro signos de interrogación, sueñan los androides con ovejas eléctricas, cierro signos de interrogación. Esta novela la publicó este señor en el año 1968, y, bueno, para los que sean amantes de la ciencia ficción, de Star Wars, de todo este género tipo futurista y tal, quiero decirles que, bueno, este señor es fundacional en lo que quiere decir la ciencia ficción, o sea, básicamente que tú seas, no sé, fan de la ciencia ficción, y no sepas quién es Philip K. Dick, es como que tú seas, no sé, comunista y no seas resentido social. O sea, no estás en nada, pues, no estás en nada. Básicamente te lo estoy diciendo. ¿Qué más te puedo decir? Este señor, además de ser un autor sumamente talentoso, notable, y muy bueno en lo que hace, escribió una novela arrechísima, que no tiene nada que ver con Blade Runner, pero que creo que es importante mencionarla porque, coño, va muy de la mano con el tipo de obra que el tipo hace. Ok. No es futurista, no es futurista, no es sumamente, no sé, fuego artificiales, ni nada de eso, pero cuando yo te hable un poco, Manuel, sobre esta novela, esta otra novela que el hombre hace, vas a ver por dónde va el discurso, que maneja este hombre, el discurso social, sobre todo. Bueno, este hombre escribió una novela que se llama El hombre en el castillo. Esta novela, yo quiero decirle a la gente que no haya leído este libro y que por favor lo lean, porque de verdad se avale toda la pena del mundo. Qué raro Marco dejando te leo. Este libro comienza así. Qué raro Marco recomendando libros y amenazando a la gente con que lean. Esta novela, que se llama El hombre en el castillo, comienza así. Los nazis ganaron la guerra. Ok. Ok. Así comienza la vaina. Nos habla de un mundo alternativo donde después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, junto con Estados Unidos, perdieron la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el mundo está dividido entre un botín, dividido entre la Alemania nazi y Japón. Ok. Ok. Bueno, Alemania es dueña de África, de casi toda Europa y han hecho genocidios de judíos y de negros mil veces peores que los campos de concentración que habían en Polonia, como por ejemplo en Auschwitz, ¿no? Sí. Y bueno, Japón colonializa todo lo que viene siendo la parte este de Rusia, Asia y Sudamérica. ¿Qué pasa? La gente de estos lugares son obligados a leer el I Ching, que es un libro de sabiduría o, digamos, consejos basados en la naturaleza de la civilización asiática. Ok. Y bueno, nada, tienen que consultar este libro incluso para ir al baño. Este libro del I Ching existe, tú lo puedes buscar, forma parte de la sabiduría taoísta, de las religiones o filosofías asiáticas. Ok. Y bueno, este, ¿por qué este libro se llama El hombre en el castillo? Bueno, porque en un castillo oculto en algún lugar del mundo vive un hombre como un ermitaño que comienza a escribir un libro y el libro comienza así. Los nazis perdieron la guerra. Ah, carajo. Ahí está. Entonces, coño, no cuento más nada más porque no les quiero vender la trama y porque quiero que este podcast también sirva como coño para darles ese impulso para leer esta vaina. O sea, Philip K. Dick es un autor que no solamente nos está narrando del futurismo, nos está hablando de planteamientos de qué pasaría si... Por supuesto. ...qué pasaría si la historia que tú estás viviendo cambia totalmente, si el futuro se vuelve otra cosa, si el futuro nos lleva a los límites de la emocionalidad humana, de la sexualidad, de la guerra, de la civilización. Entonces, coño, a mí me parece un autor realmente importante. Él murió en 1980 y pico, creo. Y, coño, nada, es sumamente brutal para leer. Así que, bueno, nada, aquí se los dejo de tarea, pues. Otro más paralista. Ya lo vi. Otro más paralista, sí. Ya lo vi. Que va creciendo a medida que salen capítulos del post. Eso es correcto. Hay otra cosa importante que también hay que recordar dentro de todo esto y es que la película Blade Runner no pasó desapercibida con respecto a los premios, ¿no? Casi nunca hablamos de los premios que se ganan en las películas. Eso está bastante mal. Es que nosotros somos así, chamo. Sí. Nosotros somos así, como que para los perros en dos en dos. Por eso es que nos regañan los fans, pero bueno. Sí, sí. Esta película ganó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez premios, ¿no? De los cuales dos fueron Oscar que fue a la mejor fotografía, evidentemente tiene que ganarlo, y a los mejores efectos visuales. Esos fueron Oscar. Ganó BAFTA, también a la mejor fotografía, BAFTA también ganó los mejores efectos visuales, ganó también en satélite por mejor fotografía, también ganó en una que se llama National Society of Films Critics Awards por mejor fotografía. Ok. Y casi no fueron lo mismo, pero en distintos organismos de premiación. Entonces me parece interesante porque en realidad, o sea, esta película tiene muchas cosas que desglosar, pero básicamente todo se lo llevó por lo visual, que no es menos, porque en realidad es una película que es muy linda, como ya lo dijimos, o sea, visualmente muy bonita, unos colores espectaculares, y además, evidentemente, en efectos especiales, verga, es muy, muy fuerte. O sea, te das cuenta en muchos momentos el tema de las publicidades, de cómo plantean el mundo futurista, de cómo te cambian, cómo te hacen el contraste entre el futurismo y el desierto, e incluso cómo te hacen ver cómo funciona la empresa en donde está la banca de datos de la gente, como por decir, o sea, que es como el SAIME. El Banco de Datos, el SAIME. Ay, Dios. Veneco por siempre. Sí, sí, men. Pero estoy... Hashtag venecadas. Total. Este, sí, ahí de pana, o sea, tengo que sacar la mano porque me pareció genial el sentido de toda esta empresa que dirige el guasón reggaetonero Jair Atleto después de la quemazón. Me encantó en el sentido de que, a ver, si tú lees, por ejemplo, los cómics de Alejandro Jodorowsky ilustrados por Moebius, que era un artista e historietista francés con respecto a, a ver, números como Los ojos del gato o La catedral invisible, vas a ver que hay mucha de esa estética que se ve reflejada aquí en esta película. Incluso en cosas como El quinto elemento, que es una película con Bruce Willis, que bueno, nada, tiene muchísimo tiempo, pero que incluso esa película también fue basada en storyboards realizados por Moebius y en mucha dirección artística de este mismo personaje. Entonces, coño, ahí es donde tú dices, ah, mira, tiene algo como de futurista, pero no deja de ser como asiático en el sentido tipo árabe, ¿no? O sea, tiene mucho esto tipo piezas como de, de, no sé, como talladas, pero que realmente no son talladas, sino que son como, como muebles futuristas llenos de lares, entonces, coño, ahí sale una gaveta y tal, y resulta que la pieza es un archivo, o sea, tiene mucha logis y mucha belleza. Sí, sí. En cuanto a eso, incluso hay partes de esta misma empresa donde la luz que te da es un foco de luz encima de una especie de falsa piscina o de agua que te proyecta la luz que se mueve. Sí, eso también, te acuerdas que lo vimos en las oficinas, entonces eso... en el museo este que fuimos el día... Sí, en el malo. En el malva, que estuamos como debajo de una piscina. Malva. Eso, eso. Entonces te da como esa sensación que tú dices como que coño, la luz como que marea un poco, pero está genial el efecto. Sí. Obviamente esto lo hacen con toda la intención de que el efecto visual sea lo más imperante o lo más importante en esta película, pero es muy efectivo. Sin duda. Es muy efectivo, a mí realmente me gusta. Sí, 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 sí. Otra cosa importante que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo de la película tú pensaste que era el hijo de Harrison Ford? Coño, este, lo pensé en media hora. Media hora de las tres que duré la película. Ah, está bien. Lo tuve pensando. Está bien. Yo, yo me empecé a cuestionar. ¿Y tú? O sea, yo al principio, cuando recién el bicho está entrando en el peo y entonces piensa que el recuerdo, o sea, que obviamente no piensa, se da cuenta que el recuerdo es real, vivido por alguien, o sea, que no es como que el recuerdo fue creado desde cero. En ese instante lo dije como que coyes, tremendo, tremendo giro de historia y tal, no sé qué, me acuerdo clarito porque eso fue como mi pensamiento cuando la vi en cine y cuando la volví a ver que no me acordaba bien cómo funcionaba, también la volví a pensar. Sin embargo, cuando va pasando un poco más la trama y cuando se lo consigue, yo dije, no, este no es el hijo de él. No, no es el hijo de él. Claro. O sea, ahí cuando el tipo está ahí con todo el problema y tal, o sea, si el tipo, o sea, si hubiese sido varón el hijo de él, la actitud frente a yo hubiese sido diferente, completamente diferente. Porque sabes que existe la posibilidad de que el que te está buscando sea tu hijo, pero no porque sabía que su hijo no era varón, era hembra. Obvio, no le hubiera caído coñazo de esa manera, pues. O quizás sí, pero porque, porque, sabes, ya va, tenemos que estar también en la posición del tipo, te está llegando un tipo que evidentemente tú sabes que es policía y evidentemente tú sabes que te están buscando desde hace millones de años, o sea, igual te vas a caer a golpe, o sea, a tu hijo no le vas a caer a golpe. Tú, claro, ¿tú viste esta película en cine, Manuel? Sí, claro. ¿Cómo fue eso? O sea, te pregunto porque, a ver, yo vi esta película en un vuelo de avión desde Panamá hasta Buenos Aires y claro, bueno, el vuelo duró ocho horas, una cosa así. La vi, este, en el espaldar del asiento de adelante, en una pantallita que había ahí, pero ver esta vaina en cine, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? Sabes que, incluso creo que la vimos en estreno, si no, si no te estoy mintiendo, es muy probable que sí que la hayamos visto en estreno, porque Jesús, cuando, cuando hay películas así que le llaman mucho la atención, logra siempre comprar el estreno y me dice que ya compré el estreno y yo como, mierda, ahí no tengo plata, pero ok, ajá, este, fue impresionante. Bueno. Sinceramente fue ridículamente impresionante, me acuerdo, claro, que, o sea, yo no, como yo no vi la primera, yo iba con cero expectativas, ¿me entiendes? O sea, yo no tenía ni idea del nivel de película que iba a ver, o sea, yo no sabía ni siquiera de qué trataba la historia. Jesús simplemente me dijo como que vamos a ver Blade Runner y fue como que yo le dije más o menos de qué trata, me dio como una mini sinopsis así muy por encima y me dijo que era larga, pero más allá de eso no y chamón, entrar al cine, además, fuimos a un cine que estaba, que abrieron relativamente nuevo por la zona donde yo vivía en Caracas y todo estaba así súper bonito y la pantalla es bastante grande y fue, chamón, una experiencia me ha sido espectacular, o sea, sinceramente, salí maravillado de la película, me acuerdo salir diciendo la quiero volver a ver, así, la quiero volver a ver y Jesús lo primero me dijo es ¿quieres ver la primera? Y yo sí y me dijo yo la tengo en Blu-ray y yo bueno, está bien, ese mismo día pasamos por su casa, la buscamos, o sea, lo llevo a su casa, él bajó y me la dio, yo me la llevé a mi casa y la vi luego, pues, como a los dos, tres días, pero, o sea, fue como que necesitaba seguir, mágico, sí, necesitaba seguir todo porque fue completamente mágico, fue impresionante, o sea, los efectos visuales en ese momento eran muy impactantes porque era una pantalla gigante, tremendo, obvio, obvio, sí, yo, de verdad, lástima, lástima que no la vi este, en cine, porque es de esas películas que vale la pena ir a ver en cine. es de esas películas que si no la viste tú dices, coño, no la vi. Claro, claro, así como Mad Max, Mad Max fue otra que yo dije, coño, no la fui a ver en cine, que re chero. Esa no la vi en cine, yo también dije la misma porque no la vi en cine, yo la descargué luego de mucho tiempo que salió y la vi, y fue como que, Manuel, ¿de verdad te pelaste? ¿de verdad? Sí, sí, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo, pero bueno, nada, de los errores se aprende y menos mal saber. Sí, sí. Está bien. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Danilo Villanueva fue el que dirigió esta película, que es mejor conocido en el mundo anglosajón como Danny Villenius, tal vez lo conozcas más por ese apodo, por ese nombre, y bueno, nada, o sea, alta película, de verdad, nada, 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 nada que objetar, el ritmo quizás es un poco contemplativo, no diría lento porque lento no me parece el término, me parece que es una película bastante contemplativa, como te decía, pasa lo mismo que cuando lees Mr. Mercedes de Stephen King para nada es un defecto, para nada, me parece algo muy bien elegido, algo tipo que debí estar ahí por esa razón, lo supieron hacer bien, sí, total, total, como te dije, la hicieron con cariño, con amor, y muy bien hecha esa película, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, bueno, del 1 al 10, ajá, del 1 al 10, ¿cuánto le das? 25, yo vamos a, yo no sé, yo no sé, o sea, yo la vi y yo dije como que yo no estoy seguro si ponerle este título, pero probablemente sí, o por lo menos ponerle que es la mejor película de ciencia ficción que he visto, puede ser, o está en mi top 5, seguro, sí, sí, o sea, no sé, porque es que hay otras que son buenas, pero cuño, una de las que más, exacto, claro, ¿y tú cuánto le das? Sí, sí, como Gataca, que es una de esas películas de ciencia ficción que tú dices, la puta, o sea, qué buena película, de verdad, sí, sí, bueno, este, yo también, te puedo decir eso, también te puedo decir eso, o sea, no 25, pero cumplí todas las expectativas, no tengo nada que criticar, y finalmente creo que así debe concluir este podcast, dándole todos los galardones a esta maravillosa película que merecía, y que por supuesto sigue mereciendo nombrar, así que bueno, nada, quedamos así. Eso es correcto, bueno, recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales, en YouTube estamos como Cultura Etílica, en Instagram como P Cultura Etílica, también nos pueden conseguir por todas las plataformas de audio digital, como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast, y todo lo que tenga podcast al final, como Cultura Etílica, Anchor Evox, etcétera, etcétera, sí, Anchor Evox, eso es correcto, como Cultura Etílica. También recordarles que si viven en el territorio argentino y les gusta el arte que tienen nuestros episodios, en Flash Cookie tenemos una, es una tienda de merch, en donde consigues franelas, suéteres, zapatos, stickers, de todo, con algunos de los artes de los capítulos que realiza nuestro increíble diseñador gráfico Mal Arte. Además de guapo, te faltó decir, por favor. La verdad que te aman todas las fans, es cierto. Claro. Soy el gancho de este podcast. Eso es correcto. Y bueno, espero que les haya gustado un montón. Mi nombre es Manuel Alzuru y nos vemos. Gracias por ver el video.